Y a DAC continúa trabajando en la promoción y defensa de los derechos de intérprete de las actrices y actores de doblaje. Y en esta ocasión, te invita a participar de una conferencia virtual gratuita sobre el Tratado de Beijing, Derechos de Intérprete y su extensión a las plataformas de Internet. Dissertarán Heidi Lung, de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, Abogada Especialista en Propiedad Intelectual y Lucas Rizzo Arribiliaga, Abogado de YADAC y Especialista en Propiedad Intelectual. Inscríbete hasta el 28 de septiembre y un día antes del evento, te enviaremos el link para ingresar al encuentro. ¡Te esperamos! Gracias. Gracias.